y una paletita más para la colección que me acaba de venir es de la no sé si es la marca attractive scenery cosmetics no es ninguna imitación ni nada estaba en la cajita con plástico están los colores a ver si os puedo enseñar bien los colores este es el color carne este es rosita muy clarito para iluminar así con luz se ve mejor la tercera sombra es brillante la cuarta es mate la segunda fila son brillantes y la de abajo la tercera fila son mates vamos a comenzar a la pigmentación wow está bastante bien pigmenta para esta nada más al tocar mirad como pigmenta mirad que se parece a mi esmalte de uñas el color casi el mismo está muy bien me gusta esto probamos el probamos el rojo wow mirad que pigmentación más bonita me encanta os acordáis no de esta paleta se llama burgundy palette y no es ni imitación ni nada son así los colores preciosos y yo la veo muy parecida a la que tengo yo de que os enseñe hace poco lo único que este es como rojo vamos a probar parece que pigmentan wow mirad las doradas siempre pigmentan mejor no es lo mismo en el dedo que esta pero las doradas están muy bien muy bonitas y este bueno los mates siempre pigmentan menos pero con con las brochas se trabajan bastante bien a ver si mañana puedo hacer un look con ella y os lo enseño hoy me acaba de venir los dos labiales líquidos de aliexpress y un labial en lápiz de la marca Focalure estos dos fijaos en el nombre Dux Lingerie no os aconsejo para nada es una caca pero caca con letras grandes aquí os dejo, se queda bonito mate fijo, no se borra mucho pero están tan pegajosos se pegan los labios entre es que no puedes ni abrir la boca te cuesta hasta hablar que se pegan como como vamos una cola super así es poco y en cambio este aquí tenéis el color es súper bonito súper cremoso esta marca si es buena Focalure pero yo creo que no voy a comprar nunca más los labiales líquidos de aliexpress ni vamos ni imitaciones ni ninguna marca y otra cosa es que en una hora he puesto hoy este el número siete puesto el número siete es el número catorce se aplica bien se seca bien pero es tan pegajoso y en una hora deja los labios súper secos fatal fatal que no os recomiendo para nada van a ir a la basura directamente pero directamente y no voy a pedir nada más de de los labiales líquidos nada más prefiero coger en en cifro o en cualquier otra marca de confianza que sé que no se pegan duran mucho y no resecan pero de esto nada nada fijaos bien Luxe Cleanserie no los compréis no os aconsejo para nada hoy ha llegado también paquetito de Naturisimo la última cajita que han sacado con mini tallas de Caudalie con la nueva línea Vine Active que lleva una crema hidratante de 15 mililitros está muy bien serum activador anti líneas para todos los tipos de piel 10 mililitros está muy bien esto es contorno de ojos 5 mililitros y aquí tenemos una muestra de aceite de noche aceite detox esta cajita con 4 mini tallas os la enseñé en el facebook y os he avisado que estaba a la venta no sé si la habéis cogido o no y yo sí y dentro de unas semanas la pruebo porque ahora estoy con un tratamiento nuevo de Caudalie y no quiero cambiar tan rápido así que os contaré qué tal cuando voy a empezar a usarlo y os cuento más detalles ¿habéis probado algo de esta línea nueva? me acaban de llegar un juego de brochas de de la express de la habitación de Real Techniques son súper súper suave muy muy bien hecho y el tacto muy agradable es el tacto el color y todo muy muy suave da gusto tocarla son seis brochas y lo he pedido por esa brocha para aplicar el iluminador así no tengo ninguna y son seis brochas y creo que costaban sobre cuatro euros no está mal mirando la calidad están muy muy bien lo único no sé si voy a usar esta algún día puede que sí es bastante dorita para delineada tiene que ser perfecta muy buena muy finita pues me han gustado mucho mucho lo lo